Vino la pilota para Torres, Torres va por la primera, por la segunda, la pilota en Tangur, sigue Torres, está apagada, gol de Calum! Vino la pilota para Torres, Torres, está apagada, gol de Calum! Gol de Peñarol, Agustín Canodio dibujó figuras de Olínio Torres, aparecía Agustín Canodio tocando pito por izquierda, se la dio, la metió abajo en la ratonera para ilusionar, para seguir creyendo en este Peñarol de los canas sucias, y ahora Peñarol en 12, Peñarol 1, Sudamérica 0! Y es un gol psicológico, y es un gol trascendente, porque había gol en el parque, y porque Peñarol se pone a ganar acá, el partido era hasta que Peñarol la embocara, y ahora Peñarol la embocó, nació en el cambio, nació en Ventantur, que vino hasta el medio para robar una pelota, se la dio a Torres, que apareció por la punta, y entró a correr a lo Messi, buscando el medio, pero no se cegueció, ni no, a Canodio solo, se la dio, y Canodio esperó el momento justo, que algo le faltaba a Canodio para hacer el balón de oro de Peñarol, y el balón de oro del campeonato, era esto, hacer el gol que le está dando el campeonato, y la tabla anual, al equipo carbonero. Luis. La pelota la tiene Ramírez, cambió para el negro, acosta la pinchona, el botín le va a dar... ¡Andrade! ¡De Sudamérica! ¡Gol! ¡Andrade! ¡Gol! ¡No, Sudamérica Andrade! ¡Se festeja en el parque! ¡Andrade Tomás! ¡Ahhh! ¡Tonan 25, 1 y 1! Insólitamente, de un casi gol de Peñarol, de una jugada que podía haber sido mejor terminada por Peñarol, apareció una contra del equipo de Sudamérica, otra vez apareció el número 18, otra vez apareció Acosta, habilitó a Andrade, lo marcaron muy mal, la tocó ante la salida de Dawson, empata el equipo de Sudamérica, y está en 1-1. ¡Qué bien cómo trabajó la pelota Sudamérica! ¡Qué bien la durmió en el pecho de Nahuela Acosta! ¡Y qué pase que dio en diagonal! ¡Qué buena llegada también, ganándole a la posición a lo que tiene que ver el cierre de Musto, el futbolista Tomás Andrade, el 23, que lo habíamos señalado ya en el primer tiempo como una de las figuras. La verdad, con Zurda en diagonal, venció a Dawson, se pone 1-1, estaba un gol Peñarol, le sigue faltando uno para abruchar el campeonato. Allí la tiene Acosta, los ha enloquecido, roba Cajemache, allí la Pascu Rodríguez, le viene quedando para Busquets, le queda la pelota allí a Chepelini, va Peñarol, va a ser a Ventangur, va a ser a Ventangur, viene para Ventangur, en el área de Ventangur, la pide el canador, pasó por la ñaca de todos, la va a buscar Torres, Torres con ella, la juega al medio, ¿quién le da? ¡Le da! ¡Gol! 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 ¡Gol de peñón en el campeonato! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora grita! ¡Tengo un tractor amarillo! ¡Apareció Jesús Trindade! ¡Un rebote para darle el campeonato! ¡Para darle el anual! ¡Para darle la clausura! ¡El ahora pasado! ¡Y ahora, como le gusta el hincha de Peñarol! ¡Apareció el tractor Jesús Trindade! ¡Para darle la victoria! ¡Se parte en mil pedazos! ¡El campeón del siglo! ¡El campeón del siglo! ¡Ve a su equipo! ¡Con salida a ese campeón de clausura! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Que peña ahora Peñarol! ¡Apareció él! ¡Jesús para darle la victoria! ¡Las plegarias venían de cada rincón donde había un hincha de Peñarol! ¡Se terminaba el tiempo! ¡No quedó más! ¡Peñarol en masa de nervios! ¡Peñarol en un entregaro bárbaro! ¡Y así! ¡Entregarado! ¡De esa manera llegó el gol! ¡Y hay un rebote en el medio! ¡Pero qué le importa al hincha de Peñarol! ¡Jesús Trindade! ¡Jesús Trindade! ¡Terminó dando el gol de la victoria! ¡Y le va a terminar dando el campeonato a Peñarol! ¡Jesús Trindade! ¡Un jugador regular! ¡Un jugador de los mejores de Peñarol en la mitad de la cancha! ¡Jesús Trindade! ¡Para ceder a calmar las plegarias de todos los hinchas de Peñarol! La verdad que Peñarol estaba ganando 1 a 0 Sin embargo, subrayamos el comentario que le faltaba otro gol para abrochar el campeonato Y llega el minuto de recupero Después que le habían petado Sudamérica Un Canovio estirado por izquierda Se la sede a Cepelini Cepelini lo ve llegar por el medio a Trindade Se la sede atrás Y Trindade tiene el mérito que remata ¿Cuántas veces no se remata el arco? En este caso remata Trindade Hay un rebote que descoloca al buen guardameta de Sudamérica Juan González Que cuando va hacia su derecha La pelota, el rebote se la desvió a la izquierda Y termina entrando prácticamente por la mitad del arco Gana Peñarol 2 a 1 Ha sido el carbonero Que como muchas veces el carbonero de los milagros En los últimos minutos Encuentra el gol ¡Va el Canario! ¡Se arriba el Canario! ¡Va el Canario! ¡La pide para que va a lo Canario! ¡Va Canario! ¡Se mete en el área! ¡Dame atrás! ¡Dame atrás! ¡Dame atrás! ¡Wa Canario que juega por el medio! ¡Va Canario! ¡Va Canario! ¡Tocó otra vez la pelota! ¡Va Canario! ¡Va! ¡Va! Nada dijo el árbitro Hubo un cambio En el equipo de Peñarol ¡Le pegó por arriba! ¡Va! ¡Va! ¡Gol! 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 ¡Grigae! ¡La sacó del fondo de la casa! ¡La colgó! ¡Gol! 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 ¡Se da campeón de girauzura! ¡Lo pidió! ¡Fotó la lámpara! Jesús apareció para la victoria. ¿Qué lo parió, hijo? ¿Pero qué zapatazo que sacaste? ¿Pero qué golazo que hiciste? ¿Qué lo parió, muchacho? Encuadralo, Jesús. Encuadralo. Es un golazo. Es un golazo para cerrar el torneo. El mejor gol del campeonato, no me cabe duda. ¡Qué zapatazo! ¡Qué remate bárbaro! En la hora, en los descuentos, como le gusta, a hincha de Peñarol. Desde 40 metros, un poco sobre la izquierda, volcado por el callejón de 10. Desde ahí le pegó Trindade. La pelota se hizo paloma, cruzó el área del conjunto de Sudamérica y el aire del campeón del siglo y terminó atrás del buen guardameta Juan González que se estiró, tiró el manotón pero se quedó por el aire. La pelota durmió adentro del arco de Sudamérica y es campeonato para Peñarol. ¡Hermel, mamá! ¡Hermel ihn! ¡Hermel crossover! ¡Hermelא!